Que mi forma de vestir no te imponga, soy tan mía como mis gustos personales, y si a ella le gusta, ¿qué más da? Mi amiga y yo desbaratamos el mundo, y que digan lo que quieran decir esos canallas, esos de bigote y sonrisita de lado, que nos ven tomadas de la mano y creen que nos hace falta un pedazo. Para entretenernos, tenemos con nosotras. Su familia y la mía nos llevamos muy bien. ¿Profundas? Sí. ¿Coquetas? Bastante. Pero que necesitemos de un souvenir, indispensables como ellos se dicen, pues no. Y mira, decían que las complejas eran las mujeres. Nunca requerimos de un Adán. Siempre hemos sido dos mujeres, y es suficiente para vivir en el paraíso. Sí, soy señorita, aunque no lo crea. Pocas quedamos. Me veo joven, y la verdad no soy nada fea, eso me dicen. Tengo el carácter dulce, y yo sé que un día aparecerá el gran caballero que Dios tiene reservado para mí. Se lo he pedido mucho, y como de verdad soy buena, sé que va a llegar para que juntos seamos felices hasta la muerte. Yo no me fijo en esas cosas. Si tiene carro o no, no importa. Si le gusta tomar, seguro es una etapa, y conmigo lo va a dejar. Siempre estaré guapa, arreglada, la mejor de las mamás, una excelente ama de casa. Con eso me será fiel como premio a mis méritos. Sigo siendo paciente. Será como con mis papás. Llegaremos juntos más allá de las bodas de oro. Ya me veo en la ceremonia. Todavía no. No he tenido ningún novio. Pero de verdad, presiento que pronto llegará. 15 minutos más allá de los viajes. He tenido unalah abastecties, heador.